Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los efectos secundarios de la quimioterapia. Bueno, la quimioterapia es un tratamiento para muchos tipos de cáncer. Bueno, pero al igual que otros tratamientos contra el cáncer, a menudo causa efectos secundarios. Es importante entonces estar pendiente de estos posibles efectos secundarios de la quimioterapia para saber a qué debemos de estar atentos. Y claro, para hablar con su equipo de atención médica sobre cómo prevenirlos y cómo atenderlos. Nosotros vamos a elaborar una estrategia para atenderlos desde esta, pues siempre muy bendecida, plataforma de la herbolaria, de la medicina tradicional. Los efectos secundarios de la quimioterapia son diferentes para cada persona. Puede depender del tipo de cáncer, la ubicación, el tipo de fármaco que esté aplicando, la dosis. Y también tiene que ver con el estado de salud general que tenga la persona que está recibiendo ese tipo de tratamiento. Algunas personas se preguntan por qué la quimioterapia causa efectos secundarios. Bueno, la quimioterapia actúa al dirigirse a las células activas. Bueno, son las que crecen y se dividen como parte de un ciclo celular normal. Tanto las células cancerosas como las células sanas son células activas que atraviesan el ciclo celular. Las células cancerosas generalmente crecen más rápido que las células sanas normales. Lo que significa que es, en teoría, en teoría más fácil que la quimioterapia ataque a las células cancerosas. Pero bueno, muchas células normales también se van a dañar por la quimioterapia. ¿Esto qué incluye? Porque ahí va precisamente en cómo vamos a enfocar nuestra estrategia. Incluye células de la sangre, ¿no? Porque se disminuye la producción de los elementos constituyentes de la sangre. También en la boca van a aparecer algunas alteraciones en el sistema digestivo y más, ¿no? Pero vamos a entrar a detalle para poder saber cómo utilizar nuestros recursos cuando, a su vez, esté utilizando la quimioterapia. Las células cancerosas son sociopáticas, así les dicen, ¿no? O sea, que no responden a los mensajes normales que les indican que dejen de reproducirse en áreas de hacinamiento. O sea, lugares inadecuados. Por el contrario, las células sanas circundantes son desplazadas. Incluso trituradas, vamos a decirle así. A veces el cáncer supera en tamaños, muy grande, ¿no? A su abastecimiento sanguíneo. O sea, no tiene suficiente abastecimiento sanguíneo. Y pudiera morir de inanición. No siempre sucede, tristemente, ¿no? Los cánceres más peligrosos liberan sustancias químicas que van a estimular la formación, o sea, la construcción de nuevos vasos sanguíneos al interior del tumor. O sea, lo van a alimentar. Son muy peligrosos porque siguen creciendo, pues, toda vez que no le falta el abastecimiento de nutrientes, pues, crecen más rápido. Estas células cancerosas, bien nutridas, buscan nuevas áreas fértiles para seguir creciendo. Entonces, pueden escaparse o pueden colarse hacia el torrente sanguíneo o por entre los canales linfáticos. Por lo tanto, es ahí donde se produce la metástasis, la migración, el avance, la invasión de células cancerosas en los tejidos, pues, que tienen abundante irrigación sanguínea, pero que andan buscando. Entonces, por una metástasis, dirigirse a los pulmones, el hígado, el cerebro, también, el cerebro. También los ganglios linfáticos. Bueno, la finalidad de los tratamientos de quimioterapia es matar los cánceres de proliferación rápida mientras, pues, va creciendo, ¿no? Pero, pues, decimos, aquí puntualizamos, también lesionan las células normales que tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos nosotros que librarlas, ¿no? Este tipo de destrucción. Algunos métodos innovadores de eliminar cáncer hoy en día ya toman en consideración al sistema inmune, o sea, la capacidad de estimulación para atacar a estos invasores, ¿no? O para evitar que los tumores atraigan nuevas provisiones de sangre. Son los métodos innovadores. Bueno, esto tiene la ventaja de que encuentra respuesta en herbolaria. Porque, pues, hay acciones terapéuticas que ya están consideradas, ¿no? Por ejemplo, sí, vamos a atender, simultáneamente vamos a utilizar las plantas antitumorales, ¿sí? Las que son para atacar las neoplasias, ¿no? O sea, los abultamientos que pueden ser malignos, benignos. Y luego vamos a utilizar plantas anti-angiogénicas. Entonces se llama la acción terapéutica. Anti-angiogénicas. ¿Qué significa? Que va a evitar, va a desactivar cualquier estímulo para construir vacios sanguíneos dentro del tumor. Por eso utilizamos nosotros, a veces, utilizamos plantas con esta acción terapéutica. A veces utilizamos, por ejemplo, partes de animal. Mencionemos algo, ¿no? Bueno, utilizamos el cartílago de tiburón, ¿verdad? En primera, porque, pues, el tumor raramente tiene, creo que es uno a un millón. Tiene cáncer, quiere decir que alguna substancia benefactora tiene entre sus células que le evitan, ¿no? Que tenga ese tipo de situación en su vida de padecer cáncer. Y luego también tiene esta acción anti-angiogénica. O sea, evita que se formen los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, cuando hay vasos sanguíneos, pues, es como si siguiera uno favoreciéndole que siga crece y crece y crece, ¿no? Utilizamos entonces también, bueno, hay restricciones, ¿no? Hay permisos especiales, por ejemplo, para utilizar la carne de víbora de cascavel. Es un animal evolucionado, ¿no? Al no tener extremidades. Muy evolucionado, por cierto. También cuenta con esta característica, ¿no? De que no está formando estructuras que le permitan desplazarse con patas, con manos. Sino simplemente, pues, estructura está muy avanzada, que no está produciendo, pues, vasos sanguíneos que permitan el crecimiento de extremidades. También en el tiburón, ¿no? No tiene costillas. El cartílago, pues, es en sí nomás la, digamos, vamos a decirlo, la columna vertebral. Muy elástica, ¿no? Por eso se le llama cartílago, cartilaginosa, no hueso duro. Son ejemplos, ¿no? De que utilizamos como productos antiangiogénicos para que no se formen. Pues, vasos sanguíneos y entonces crezca el tumor, así no le permite crecerlo. Y, por lo tanto, se necrosa al no crecer, al no alimentarse, pues, hasta ahí llega. Y, por lo pronto, ya es un ataque muy bueno, ¿no? Que se le está dando con productos naturales. Sí, tienen fuerza, tienen poder, claro. Por supuesto. Bien, veamos qué otro tipo de afecciones se está causando, pues, en el organismo de una persona que está recibiendo quimioterapia, ¿no? Hay alteraciones en el aparato digestivo porque la persona padece de náuseas, padece de vómitos, que aparecen habitualmente una o dos horas tras la administración del químico, ¿no? Del fármaco. Hay algunas recomendaciones que pudieran funcionar en algunas personas, como dividir la comida en cantidades pequeñas, alejarse de olores desagradables, ingerir alimentos a temperaturas ambiente, o sea, tiempo, ¿no? O frescos. Masticar y comer despacio. Y, bueno, no ingerir alimentos ricos en grasa o también hay que descansar después de cada comida. Tienen que descansar mucho. Diarrea es un efecto secundario frecuente. Sí, porque las células que componen el intestino dejan de absorber agua y nutrientes. Esto ocasiona diarrea. Aparte, pues, no se está nutriendo ya la persona, por eso es que se disminuye mucho. No se absorbe agua y nutrientes. Bueno, pues, hay que tener algunas providencias, ¿no?, de cómo ingerir los alimentos. Generalmente le recomiendan alimentos a la plancha o cocerlos, ¿no?, sin grasa. Y, bueno, las comidas pesadas que generen flatulencia hay que evitarlas. Bueno, también hay estreñimiento. Es que la quimioterapia junto con la reducción de la actividad física, porque, pues, no dan ganas de hacer nada, ¿no? Y el cambio de alimentación puede ocasionar estreñimiento. Bueno, hay que tomar líquidos en abundancia. Comer alimentos con mucha fibra. Hay que hacer ejercicio, ¿eh? Eso sí. Hay que incluir en la rutina cotidiana hacer algo de ejercicio. Establecer un horario para ir al baño. Sí, hay que organizarnos, ¿no? Administrar esa parte, ¿no? Dolor, sí, aparece. A veces, ¿no? No siempre. ¿Qué tipo de dolores? Pues, hay dolor de cabeza, dolor muscular, dolor estomacal. Y ese dolor por daño nervioso. Pero, cuando hay ardor, entumecimiento, dolores pulsantes, generalmente, en los dos de las manos y los pies, en eso se detecta que es la causa de la quimioterapia. Bueno, el daño nervioso va empeorando con cada dosis. A veces, cuando esto sucede, el farmaco que causa el daño nervioso se debe de interrumpir, porque está causando mucho daño, sigue avanzando el daño que está causando. Pueden pasar meses o años para que el daño nervioso de la quimioterapia, o consecuencia de quimioterapia, mejore o desaparezca. En algunas personas, refieren que no desaparece. Hay alteraciones en la percepción del sabor de los alimentos. Esto se debe a que el tratamiento causa daño en las papilas gustativas. Entonces, eso se traduce en una reducción del sabor de las comidas en salas desabridas. Hay una percepción de un sabor como amargo, como metálico, y pues no da hambre. Hay falta de apetito, y por lo tanto, pues la persona también baja de peso. También hay alteraciones de la médula ósea. Bueno, se traduce en una disminución de los glóbulos rojos, vamos a tener menos. Eso es lo que es una anemia, ¿no? Desemboca en anemia. Claro, se busca, para mejorar esta situación, pues descansar. Evita grandes esfuerzos, o sea, no gastar tanta energía. Lleva una buena dieta, sana, equilibrada, ¿no? Porque también puede acarrear el descenso de los glucositos. Eso genera una inmunodepresión al paciente. Por eso hay que agregar en la formulación plantas inmunostimulantes para evitar que se genere una inmunodepresión en el paciente. Porque aumentan sus riesgos de contraer infecciones. O sea, queda fragilizado. Aumentan los riesgos de contraer infecciones. Esto sí hay que atenderlo, ¿no? Lo que utilizamos en herbolaria, ¿verdad? Cuando hay pobreza sanguínea. Claro, utilizamos depuradores sanguíneos. Utilizamos también, aparte de depuradores sanguíneos, unas plantas que son antihipovolímicas. Así es la palabra. Antihipovolímica, que quiere decir que combaten la pobreza de los componentes sanguíneos, permitiendo, pues, que haya más formación. Es una cualidad de estabilidad que tienen algunas plantas antihipovolímicas, ¿sí? Para que se forme nueva sangre. Bueno, no los componentes sanguíneos, porque son varios los componentes. De lo contrario, pues, descienden las plaquetas. Y eso aumenta o incrementa la posibilidad de una hemorragia. O de varias. Habrá que tener cuidado. Hay alteraciones, creo que a veces no más apenas más. Alteraciones del cabello, de las uñas, de la piel. Caída del cabello es una consecuencia bastante frecuente en el tratamiento de la quimioterapia. Suele irse cayendo. Aunque también, por partes, ¿no? Cada vez que uno los ciclos de la quimioterapia, pero también puede suceder en la primera etapa, en el primer ciclo. En las uñas hay cambios. Se oscurecen. Se vuelven muy frágiles. Se ven extraños. Y en la piel, ¿qué pasa? Pues, aparecen picores, eritema, descamación. Se queda, se ve mal la piel. Bueno, pues, vamos a utilizar el tratamiento, porque también tenemos que buscar que no suceda violentamente todo esto, ¿no? Bueno, vamos al corte y regresamos con más comentarios. Bien, estamos platicando, entonces, de efectos que son desagradables, son nocivos de la quimioterapia. Y, bueno, cuando se elige este tipo de tratamiento, habrá que buscar la manera de tener el tratamiento alternativo que evite los daños propios de este tipo de terapia, la quimioterapia. Hay que identificar, ¿no?, qué es lo que va a causar para poder entender que se debe a eso y que, por lo tanto, el tratamiento debe ser integral. Entonces, estamos platicando de que hay trastornos de la sangre. La médula ósea es el tejido esponjoso, ¿no?, que se encuentra dentro de los huesos, en la que produce células sanguíneas nuevas. Pero cuando hay quimioterapia, pues, afecta a este proceso. No se realiza. Entonces, se sufren efectos secundarios, pero por tener pocas células sanguíneas. En algunas ocasiones, la cantidad de células sanguíneas regresa a lo normal, ya cuando se terminó de completar la quimioterapia. Pero durante el tratamiento, un recuento de las células sanguíneas bajo causa problemas. Se debe de controlar. Pues, en este caso, con el volaria, ¿no? Hay úlceras en la boca y úlceras en la garganta. Sí, porque la quimioterapia puede dañar las células que se encuentran dentro de la boca y la garganta. Hay úlceras, aparición de úlceras dolorosas en la boca y en la garganta, una afección que se denomina mucositis. Las úlceras en la boca habitualmente se producen entre los 5 y los 14 días después de un tratamiento. Aquí la situación es que hay que también agregar. Claro, vamos a utilizar, para cerrar las úlceras, plantas estípticas que tienen esa doble función de cicatrizar. ¿Verdad? Importante para que no estén sangrando, para que no estén ardiendo, doliendo tanto. Entonces, una úlcera se tiene que astringir, o sea, cerrar. Y luego se tiene que cicatrizar. Y las plantas que están generando ese tipo de acción que necesitamos para las úlceras en la boca y en la garganta son las estípticas. ¿Sí? La ventaja que tenemos, ¿no? Entonces se producen a los 5 o 14 días después del tratamiento esas úlceras. Ah, decíamos. Importante, ¿no? Se pueden infectar. Pues están expuestas. Algún germen puede penetrar, ¿verdad? Por esa úlcera. Se infectan. Entonces hay que utilizar plantas antisépticas para evitar que se genere una infección en la boca y en la garganta. Aparte de lo que tenemos, imagínense ahora de que se va a tallar con unas úlceras que parecen varias, ¿eh? A veces no dejan a la persona comer a gusto, tranquilo, porque es incomodidad tremenda, ¿no? Claro, hay que tener pues limpieza, higiene, ¿no? Para disminuir también el riesgo de tener úlceras en la boca, pero a veces pues es propio del tratamiento. ¿Hay efectos secundarios a largo plazo? Sí. Sí. No todo se resuelve, ¿no? Cuando su tratamiento ya finalizó. Sí siempre se espera, ¿no? Que a través de los efectos secundarios desaparezcan después del tratamiento. Sin embargo, algunos no logran pues desaparecer, reaparecen y se desarrollan más tarde. Por ejemplo, algunos tipos de quimioterapia pueden causar daños. Pueden ser permanentes también al corazón, los pulmones, el hígado, los riñones o bien al sistema reproductor pueden producir infertilidad. Eso es en el plano físico, ¿no? No se trata de ser sensacionalista, pero se trata de prever, ¿no? Que hay que estar utilizando este recurso tan bondadoso, ¿no? Tan excelente de la herbolaria. Algunas personas van a tener dificultad para pensar, para concentrarse. Sí, se debe al tratamiento. No pueden recordar las cosas a veces un buen tiempo, ¿no? A veces años. Pero bueno, si tenemos un tratamiento eficaz a la par, ¿verdad? La decisión se toma, de acuerdo, entonces tenemos que buscar cómo apoyar el tratamiento, cómo evitar estas reacciones nocivas, estos efectos nocivos de la quimioterapia, salir bien librados, con qué, con herbolaria, con suplementos. Bien, está con nosotros el maestro Rubén, ¿no? Que nos platique con qué plantas podemos nosotros elaborar nuestra fórmula herbal para atender las tumoraciones, las neoplasias, ¿verdad? Durante un tratamiento que es químico, pero que a veces uno elige tomar este tipo de tratamiento, pero a la vez hay que elegir, pues, utilizar la herbolaria, ¿no? En la forma más sabia, más prudente, más certera. Adelante maestro, nos escuchamos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con la planta antitumoral, vamos a comenzar con la planta anticancerígena, la planta se llama cecapalo, una planta que eleva el sistema inmunológico de manera eficiente, una planta que eleva las defensas orgánicas del organismo, para que el sistema inmune trabaje de manera correcta, para que el sistema inmune trabaje de manera precisa. Por otro lado, el cecapalo se emplea en medicina tradicional, para calmar el dolor de costado. El dolor de costado es una molestia en la región de las costillas y de la espalda baja. Se produce por trabajar mucho o ingerir bebidas alcohólicas en exceso. El dolor de costado es intenso, es punzante y es frecuente. El cecapalo se utiliza mucho para quitar el dolor, especialmente el dolor de costado. Por otra parte, los médicos tradicionales aprovechan el cecapalo para atender con gran éxito el dolor profundo de los pulmones. Dolor que se produce por cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, al exponerse a corrientes de aire o bañarse cuando se está muy caliente. Todo esto genera mucha frialdad en el cuerpo, mucha frialdad en el pecho, frialdad en la espalda. Para eso hay que utilizar el cecapalo. El cecapalo que es una planta medicinal muy socorrida para expulsar la frialdad del cuerpo, para desalojar las flemas, flemas que son muy densas, muy pegadas, muy elásticas. Aquí la planta pectoral que nosotros le llamamos enervolaria, una planta que permite expulsar las flemas, flemas pegadas, adheridas, envejecidas. Aquí la solución a través del uso del cecapalo. El cecapalo fortalece los pulmones y disminuye la acción de los gérmenes en el cuerpo. Es una planta con propiedades antivirales, anticancerígenas, antibacteriales, incluso combate los hongos. Una planta con un amplio abanico de usos terapéuticos. El cecapalo se utiliza mucho para aliviar la tos. Desaparece el dolor de garganta, desaparece la hinchazón de la garganta, el dolor de cabeza y la pesadez de nuca. El cecapalo siempre da muy buenos resultados contra la calentura que está muy elevada, contra la fiebre, ya que el cecapalo refresca y calma el cuerpo. El cecapalo excelente recurso herbolario para atender con gran éxito los problemas de los pulmones. El cecapalo quita el cosquilleo de la garganta, el dolor del pecho, el dolor de la espalda. Los médicos tradicionales valoran mucho esta planta, el cecapalo, para atender rápidamente la tos fuerte y tos repentina. El cecapalo calma los ataques de tos. Por otra parte, el cecapalo, planta medicinal, muy utilizada para atender el problema del sistema renal urinario. Como el mal de orín, la persona presenta o así lo refiere, la persona refiere sentir dolor al orinar, ardor al orinar como si orinara vidrio molido, como si orinara chile, aquí la planta del cecapalo que purifica, que lava los riñones, además refresca muy bien los riñones y desaparece el dolor de cintura, desaparece el dolor de cadera, el cecapalo limpia perfectamente los conductos renales y deja limpiecito los riñones. Además de limpiar la sangre, es una planta que vigoriza la sangre, sobre todo en la persona que ya ha perdido la fuerza, que está muy fatigada, la persona que ya presenta mucho desgano para trabajar, ganas de no hacer nada, hay que ocupar esta maravilla de planta que es el cecapalo, a la persona anémica que se le puede ver muy desmejorada, se le puede ver con los ojos hundidos, con el rostro muy pálido, aquí la solución totalmente natural a través del uso del cecapalo. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos, listos para recibir, necesitando fórmulas cervales, que vamos a elaborar con mucho gusto, claro, para usted. Si usted requiere alguna fórmula, no se lo olvide que nos tiene que proporcionar para que esto sea más fácil, si así lo desea, un correo electrónico a donde envíe, para que le llegue pronto. Y bueno, cuando elaboramos nosotros nuestra fórmula, también la colocamos, la publicamos en nuestra página, para que la visualice, para que ahí tenga la fórmula disponible. Y otras más, claro, las que vaya necesitando. La página donde colocamos la fórmula del día es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, y este programa lo repetimos en la noche. Hay repetición del programa a las nueve de la noche. Le doy la página también para que se desescucharnos a esa hora, a las nueve de la noche, pues no se la pierda, no pierda el programa. La página ahí es diferente, es www.lavozdelangeldetusalud.mx.com.mx Comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de la plataforma social de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Hidalgo Calle Volar Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses Frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono 771-719-9790 771-719-9790 En Ecatepec tienda autorizada de reciente apertura en Avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México y a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal el teléfono anotamos 55-5770-6840 55-5770-6840 Ahora en la Ciudad de México tienda autorizada en la Ciudad de México y en el Centro Histórico Calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con Mesones Calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con Mesones y a una cuadra de la Farmacia París el teléfono lo anotamos 55-51-62 51-21 55-51-62 51-21 metro cercano Pino Suárez también en en el centro en la Merced en la calle Soledad cerca de la Iglesia de la Soledad es esta es esta tienda de reciente apertura de nuestro patrocinador en calle Soledad número 81 letra D Colonia Merced centro entre Avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad el teléfono 55-91-35-92-93 55-91-35-92-93 metro que queda cerca metro Candelaria tienda en el Zahualcoyos de Estado de México tienda allá en ese lugar en el Zahualcoyos de Estado de México en Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución queda a media cuadra de la galerita del Coyote con dirección del Mexibus y junto a la lavandería Aquamática anota el teléfono para que tenga usted la referencia 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Circunvalación en la Merced tienda autorizada en Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra A Corre M.C. Barbuena entre Juan Cuamacini Adolfo Gurrioni a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced anotamos el teléfono 55-55-52-0897 55-55-52-0897 son los teléfonos de nuestros patrocinadores y sus establecimientos bien vamos a elaborar nuestra fórmula pues es para combatir para paliar los efectos nocivos de la quimioterapia cuáles son los efectos pues son dolores de cabeza dolores musculares dolores estomacal ardor entumecimiento dolores punzantes generalmente los dolores de las manos y los pies hay náusea y vómito también experimenta la persona esa incomodidad de náuseas y vómitos también de diarrea de estreñimiento hay reducción del sabor de las comidas o se percibe un sabor amargo o metálico que decíamos antes sabor a centavo ¿no? a cobre eso es falta de apetito y peso se presenta a veces anemia caída del cabello las uñas se oscurecen o se vuelven más frágiles y en la piel suelen aparecer picores eritemas descamación y sequedad bueno pues vamos entonces a elaborar nuestra formulación anotamos las plantas que se ocupan anotamos ginseng de Brasil NIM que escribe NIM con doble E NEM iscate capitaneja anaranjada te chinanteco secapalo nuevamente ginseng de Brasil NIM iscate capitaneja anaranjada te chinanteco secapalo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas es trébol amarillo y pericón té rojo y licopodio natural nuevamente trébol rojo no en este caso trébol amarillo corregimos trébol amarillo y pericón y pericón té rojo licopodio natural de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es para el sistema inmune ya lo sabemos pero también en este caso antitumoral es el calanchoe elixir con calanchoe clave 1803 clave 1803 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y diariamente si la fórmula está completa ahora vamos a dar fórmulas elaborar fórmulas para las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días buenos días ¿con quién te hago el gusto? la señora Teresa Reyes Cusiño bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire lo que pasa es que mi bueno es mi abuelita tiene una y salió una en el cachete del lado izquierdo y se lo operaron pero le está supurando mucho no le quiere sobrar y diario le supura mucha le sale todavía mucha pus a raíz de eso pues obviamente también no ha podido comer muy bien porque tiene su su estómago muy sensible come algo y le da mucha este muchas náuseas y le salió también algo doncillo en su boca también algodoncillo sí ¿qué más? y ahorita es lo que más le bueno ¿qué edad tiene la paciente? tengo artritis tiene 86 años de por sí ya sufre de artritis ah bueno agregamos aquí también esa molestia ¿no? artritis ¿qué más? tuberculosis en los huesos también tiene tuberculosis en los huesos ¿qué más? nada más bueno vamos a elaborar entonces nuestra fórmula herbal entonces procedemos a eso buscamos las plantas anotamos entonces utilizamos serpentaria palo de sopilote judia que escribe con h jodia doble o utilizamos también tea musgo alcacil también lo agregamos trompetilla roja bueno fue lo siguiente serpentaria palo de sopilote judia tea musgo alcacil trompetilla roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos entonces anotamos lo siguiente utilizamos calderona con vitaminas y minerales y lama roja con vitamina B1 también alga afa alga afa luteína bien fue lo siguiente calderona con vitaminas y minerales y lama roja con vitamina B1 alga afa luteína de estas cápsulas una de cada una se toma antes de cada alimento se pueden hacer compresas o puede hacer limpieza donde está la cirugía con el mismo té para que hagan la limpieza la higiene el lavado podemos utilizar la misma té por separadito claro bien vamos a corte regresamos bien continuamos ahora vamos a recibir las llamadas telefónicas de las personas que necesitan fórmula herbal y con gusto claro vamos a elaborarlas bien continuamos buenos días con quien hablo con hermilo rodríguez gonzález hermilo rodríguez gonzález adelante te escucho nada más para tratar las secuelas del covid que me quedaron las flemas que hace como dos años y no se me quitan y tengo mucha garraspera garraspera que más descríbeme que más síntomas tienes que te quedaron ahí nada más eso es lo que me quedó tengo mucho estrés y de acá no el estrés tengo muchos aires muchos gases sí qué más hongos en las uñas la amnea del sueño amnea del sueño sí ajá comezón en el ano comezón en los tobillos ojo de pescado en el pie derecho qué otra cosa debilidad qué me dijiste debilidad debilidad sí carnosidad en los ojos sí qué más y se me empiezan a olvidar las cosas sí adelante el azúcar está en 92 la presión 130-90 sí el colesterol 186 peso 72 kilos tengo 56 años y mido 165 bueno hagamos entonces la fórmula para que ya te recuperes bien bueno entonces vamos sobre eso utilizamos lo siguiente utilizamos mirra lágrima zempasúchil flor chaparro amargoso chaya naranja naranja agrio también una más aceitilla fue lo siguiente mirra lágrima zempasúchil chaparro amargoso chaya naranja agrio el naranja agrio son las hojas aceitilla bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de sabor vamos a tomarlo como agua de uso ahora suplementos utilizamos azíbar utilizamos damiana de california con citrolina dha con vitamina e arginina con zinc menciono la fórmula de suplementos azíbar damiana de california con citrolina dha con vitamina e arginina con zinc esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con jose ángel rodríguez villarreal bueno a tus órdenes en que te ayudo si mire pues tengo un problema mire hace como un mes y días tenía yo una ropa así no tendríamos agua para para bañarnos y me puse ese pantalón después de de quince días entonces ya me lo puse y de rato me empezaron a brotar granitos así en las ingles lo que es las ingles el estómago y los brazos entonces yo lo que siento es mucha comezón mucha comezón incluso ya me salieron granitos como como una como le diré chiquitos así y y hace entonces me me reventó uno un grandecito como el tamaño de un chiquón y este tenía como un pulso blanca y que más y este yo padezco también de de pie de atleta o sea como que es crónico no se necesita con la fumada si ajá que más sería todo si que más tienes y eso es todo más que se oye muy querido ¿por qué será hoy? ah bueno este ¿qué edad tienes? ah ok tengo 52 años ¿cuánto pesas? peso 97 kilos ¿y tu estatura? unos 65 un metro bueno está bien vamos a hacer tratamiento para pues quitar todo ese tipo de urticaria que te apareció en todo el cuerpo bueno vamos a purificar la sangre bueno vamos a anotar entonces es tela candón que vamos a ocupar vamos anotando tela candón raíz de china temazagua hierba de la golondrina utilizamos talapeni y pochote fue lo siguiente tela candón raíz de china temazagua hierba de la golondrina tarapeni pochote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso hay que depurar hay que limpiar bien todo bueno ahora utilizamos suplementos son los siguientes semilla de uva con colina sabal alforfón con vitaminas y minerales GLA o GLA con damiana nuevamente semilla de uva con colina sabal alforfón con vitaminas y minerales y GLA con damiana una de cada una se toman antes de cada alimento me de gustó atenderte bien pues seguimos dando la información verdad acerca del seca palo que tan diestramente sabiamente nos ilustró el maestro Rubén bueno miren es importante esta planta porque pues nunca toca el suelo decimos crece de árbol en árbol por lo tanto va copiando las propiedades de los árboles que pueden ser propiedades de acuerdo a la variedad de la especie entonces pues al final termina siendo una panacea si utilizamos esta planta que crece en los árboles de manera mi parásita pues vamos a tener una planta que tiene todas las propiedades un ginseng bueno más que un ginseng un seca palo es extraordinario bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Wayne Dyer cuando juzgas a otros no los defines te defines a ti mismo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti mismo gracias a ti mismo gracias a ti mismo